Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Espero que estén pasándola genial. Bueno, hoy les traigo un video de compras que he hecho para San Valentín, pero con otras tiendas que no son meramente de scrapbook, pero considero que son nuestras aliadas para lo que hacemos y van de la mano perfecto para crear cosas en este mundo del scrapbook. Quédate conmigo y vamos a comenzar. Bueno, lo primero que quiero mostrar es este, San Valentín Miguel, que es una de las tiendas a las que antes solía ir y ahora ya no, desde que he estado en la pandemia pues ya no he ido. Sin embargo, todas estas compras que ahorita les voy a mostrar las he hecho en línea. Bueno, lo primero que les quiero mostrar es este material que se llama uno iris, este también es iris y este es material láser. A mí me encantó, me encantó, este, la verdad lo compré prácticamente a piegas, por así decirlo, porque no sabía realmente cómo iba a venir. Ajá, yo lo vi en la página y dije, no, sí es como un plástico, entonces sí, me encantó, es como una mica, pero de color. ¿Saben que me encanta todo lo tornasol inundicente y todo este estilo? Entonces, bueno, me fascinaron. Yo estos los pienso utilizar para troquelar, para utilizarlo con algunos suajes, algunos cortes, alfondos, no sé, hasta puedo ocuparla igual para hacer libretas, como por ejemplo el tutorial que les dejé, se los dejo limpiado aquí abajo, del anterior tutorial bueno, no tanto tutorial, sino como utilizamos la herramienta de la Power Punch de la nueva de We Are para hacer encuadernación con discos, entonces esta quedaría perfecta también para usarla como pastas, me encanta el material, es súper súper grueso es súper liso al tacto porque es como un plástico, es como una mica entonces me encantó entonces bueno, compré si son un poco costosos bueno, si se me hizo un poco costoso estos dentro de lo que cabe pero creo que trae, miren, es una pieza de 45 por 70 centímetros y creo que me costaron 65, 70 pesos algo así y este me gustó, es lo mismo se siente del mismo material pero este es porque brilla bueno, estos materiales, bueno, como bien saben yo utilizo mucho de este tipo de plásticos, bien vamos a seguir y lo que compré es este corazoncito que de hecho lo voy a estar utilizando para un intercambio de hecho vendían este es de MDF también vendían su base para hacer una caja de corazón pero estaba agotada entonces solamente pude comprar este planeo hacer una no sé si una caja o una bolsa con este pero lo voy a utilizar para un inter que estoy preparando de San Valentín y estos orificios te preguntarás por qué vienen son para unas luces LED y precisamente y precisamente esta serie se utiliza bueno, yo es este como para este tipo de de letras de figuras entonces queda perfecto para miren aquí viene esta parte de aquí vienen todas las luces y todo esto igual siento que Fantasias Miguel si es una de las mercerías un poquito más caras esta me costó creo que 75 o 95 pesos no recuerdo bien pero bien lo vale se va a ver muy bonita bueno ya verán el resultado porque también lo voy a pintar con pintura acrílica no sé si por ahí venga mi lista pero la verdad si todo yo me imaginé cuando compré estos también los compré estos confetes metalizados yo los compré para mis inter porque me gusta agregarle siempre mucho este confeti y siempre le pongo a veces de papel o algo así pero me vi estos en la página y me super encantaron pero la verdad si quedé un poquito decepcionada por el precio se me hicieron costosos y viene muy muy poquita cantidad muy poquita cantidad ahorita si encuentro mi notita les digo el costo de esto también este estuvo igual costoso creo que 50 pesos y vean que cantidad viene además de que yo no sé cómo lo aprecien ustedes pero vean tan solo mis uñas son rosas y según era rosa y yo lo veo como color morado no sé no lo veo realmente rosa parecido a un fuchsia pero no como tal rosa entonces si suele ser engañoso no exactamente como como en las fotografías como se ve en línea pues no no suele ser así estas me encantaron estas este son unos botecitos me encantaron porque son en color rosa los pedí precisamente para mi intercambio y de esos compré en dos formas a ver si ahorita me sale compré una brochita para para pintar mi corazón así aquí están aquí están las otras estas me súper 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 encantaron eso mueve un poquito la cámara disculpen si las muevo este miren este es de igual frasquitos pero vienen en esta forma me encantaron o sea y transparentes pero yo los pedí en rosa porque lo quiero igual para mi intercambio y por acá tenemos compré muchísimas muchísimas cuentitas de este estilo vienen en esta forma pero pues bueno yo los voy a ocupar para hacer este mis charms de hecho me recuerdo mucho porque antes yo visitaba mucho fantasías miguel para hacer mis compras de mi material para para hacer este pulseras entonces de estos compraba un montón y estos son de creo que es de de 5 mil de medio centímetro porque compré un montón de estos creo que fue lo que más gasté ahorita les muestro porque van a salir mucho más diferentes tamaños este esta te la venden por tira por color y creo que cuestan 20 pesos y creo que estaban de promoción compré estas que ya anteriormente ya había comprado estos dijes no es la primera vez vienen 12 piezas de metal me gustan estos también los compré también servirán para alguna decoración que hacemos a nuestros álbums para cerrar este algún alguna algún broche decoración estos me súper 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 encantaron si se han dado cuenta se están utilizando mucho para los charms para los lomos de los álbumes entonces quise probar solo compré dos creo que estaban como en 50 pesos la tira o un poquito más no recuerdo y miren pero esto yo tengo hasta pulseras no no traigo mi pulsera estaba viendo pero yo tengo hasta pulseras de este material y se ve muy muy bonito tal vez esté muy chica la cuerda por así decirlo yo creo que ni 30 centímetros mide mucho menos pero la verdad pues son súper delgaditas entonces con estas podemos hacer un montón de cosas si compré esta que es como surtidita entonces me encantaron para hacer llaveros bueno todo lo que se te ocurra miren ya encontré la lista vean mi enorme lista de materiales fueron tres hojas ahora mismo les digo las cuentas por ejemplo por eso se ve como si fuera muchísimo pero más porque compré cuentas y vean las de dicen de 41 centímetros costaron 10 pesos este otras de las que siguen esas son de 4 milímetros estas luego van a ver ahorita unas de 8 milímetros en 12.25 pero estaban ya de promoción esas ajá y luego otras más grandes que me costaron 17 pesos que son de 10 milímetros ajá y todas las demás son de 10 milímetros de 17 pesos ajá y bueno acá la voy a tener por si quieren saber algún precio y si no pues sigan la página esta cuenta plástica ah no esta no es ahorita si encuentro estos cuántos me costaron pero recuerdo yo que fueron más como de 60 pesos estas cuentas de en color oro también me gustaron mucho también ya las he utilizado no es la primera vez que compro de estas ya las he comprado varias veces también me facilitan mucho pero estas no sé por qué vienen tan grande el orificio yo he comprado una de las pequeñas se me hace que ahí yo me equivoqué pedí estos corazones también súper súper padres para los champs lo que no me encanta es que también viene muy grande el orificio pero bueno ya veremos cómo lo podemos trabajar estos corazoncitos y qué más ahí vienen todos los y estas son las otras cuentas que les digo que son de las grandes de 10 milímetros y 8 milímetros las voy a sacar de sus hilos y pues ya las tendría que ir organizando pero vean qué padrísimas están súper súper brillantes estos me costaron 17 pesos cada una y compré varios varios colores como puedes ver compré varios colores y bueno por acá tenemos también estos corazoncitos espero que se alcancen a distinguir son este corazoncitos de acrílico transparentes ahí está miren qué bonitos unas pinzitas para de tubito para agarrar las cuentas a ver qué tan funcionales son y por último en fantasías miguel también pedí este ahí miren aguja para Shakira que la pegaron aquí pero compré este cubo desarmable transparente aquí nos da algunas opciones cómo lo podemos ocupar yo no la ocuparé meramente así pero seguramente sí para algo de scrap está súper grande mide casi 30 centímetros por 30 centímetros nos dice 29.8 por 29.8 es de MDF la arma si trae igual su plástico su acetato que la hace transparente o sea en cambio todos los shaker entonces las transparencias más que nada entonces miren está súper súper práctico ya ya estarán utilizando en la estarán viendo en algún proyecto y esta me costó 141 pesos ahora vamos con la siguiente tienda bien la siguiente tienda es Prichos igual primero bueno es Prichos la verdad se me hicieron súper padres la nueva colección que sacaron de San Valentín y súper económicas las cosas estas son unas velas pero lo que les hace diferentes es que tienen glitter y en forma de corazón estos clips también de sobres de palabras de corazones también están muy lindos compré también algunos corazones llaveros de corazón también como ese ese tono que me encantó también compré este rosita y también estos otros dos que también están súper súper padres me encantaron de hecho después regresé para ver si había más y ya habían volado está muy lindo y la verdad por 20 pesos se me hace súper fabuloso el precio y pues sirven perfecto no sé para un álbum para un color o simplemente sí usarlo de llavero pero pues para nuestros álbumes también sería perfecto este relleno también de para los intercambios se me hace súper bien vean este hice un paquete grande a comparación de lo que les comentaba de fantasías miguel y en 20 pesos igual también compré estos lapiceros que también se me hicieron muy lindos son peluditos y también saben que pues para los intercambios también está padrísimo todo este tipo de plumas y por lo regular siempre suelo comprar dos mínimo dos de cada cosa si te das cuenta cuando algo me gusta por ejemplo también compré estos dos clips los dos son diferentes modelos son clips jumbo son super canto topo también venían en esta nueva colección estos pines que también se me hacen súper lindos tengo mi máquina para hacer botones de wear pero pues estos están súper lindos además son súper precios también como cada año veo que pichu saca este tipo de listones la verdad también pues tal vez juega poco pero pues son súper económicos y me encanta que tienen alambre en el contorno entonces podemos hacer poños perfectos con estas cintas y por acá tenemos un molde de corazones estoy viendo si me aviento a trabajar resina entonces bueno dije no puedes aprovechar este molde porque pues tal vez me sirva más adelante estos también me encantaron estoy pensando en hacer algo con ellos ya verán algo algo seguramente shakers y también me compré estos dos de estos paquetes de tazoncitos de forma de corazón que también le podemos dar uso en el scrap también estos pastilleros están súper lindos son de metal estos ya los he ocupado por ahí tengo en mi instagram yuyuyon bajo campoy por si no me sigue he hecho este los utilicé de hecho en un interpasado creo hice shakers con estos corazones que simplemente son cortadores de galletas pero que les digo que todo puede ser nuestro aliado en el scrapbook este es un identificador de maleta pero me encantó porque dice valentina y los conejos y pues aparte el material que es como de gomita este no esto es algo que es una compra personal de este compré dos que nos sirve perfecto para tener nuestra mesita con nuestras cositas pero que crean que en el momento que la traje se mete estéreo una y se rompió pero pues bueno por el precio igual supongo que por eso hasta fácilmente se rompe pero muy lindo y son dos pero el otro no se lo muestro porque está rotito igual y estos me super sorprendieron siempre que hay en prichos yo de las estas luces para ponerlas con batería yo siempre siempre compro sacan en navidad sacan en todas las temporadas siempre hay entonces miren estas hermosuras que sacaron en forma de corazón y en 20 pesos la verdad he visto chicas que los revenden y los venden super bien digo cada quien hay algunas chicas que se dedican a eso a revender y están super padres ahora estas las compré en walmart o sea siendo que por así decirlo y miren vean la diferencia del tamaño estas son chiquititas tal vez si en proyectos se vean super más bonitas pero les voy a decir hay una diferencia enorme de precio y si se las quería enseñar para que ustedes vieran estas me costaron 60 y tantos pesos creo que 65 no recuerdo exactamente y estas 20 pesos 19 90 entonces imagínense con una de estas podemos comprar tres de estas que son las que compré entonces bueno la verdad pues yo si me iría por estas pero tal vez igual se vean tan bonitas estas son como corazones lisos y este vean si es como un corazoncito más abultado pues ahí la la diferencia ¿no? y pues bueno en Walmart hablando de Walmart ahí en el área de Walmart de todo lo que vendían de de San Valentín estaban estas pantumplitas abandonadas de unicornio y me super super encantaron yo creo que si hubiera habido más las hubiera comprado para regalar a mis amigas pero pues nada más eran las últimas y me me encantaron estuvieron a super precio creo que 200 pesos 250 algo así y miren que bonitas de unicornio de colores me encantaron y la parte de aquí aparte trae bueno esto y aparte trae este para para tus ojitos está super super linda este oh vean se me vino aquí un pastillero de los que les mostré y está super padre para regalarlo ya venía un poquito maltratada la caja les digo era la última y eso que estas estas compras las hice cuando recién inició la temporada que empezaban a poner porque saben que se super adelantan en las tiendas comerciales pero se me hace parada o sea se ve super bueno por un regalo pero pues no encontré más así que estas eran para mí solamente se las quería compartir porque lo tenía que aquí que eso no se describe pero pues me encantó vamos con la siguiente tienda nos vamos ahora con tuti que tanto les encanta les encanta siempre que les hablo de tuti pero antes tengo por aquí unas cositas que compré en liverpool que también les aseguro que les van a encantar y son estas estas cositas hermosas vean que divinas están me costaron 259 pesos pero es súper bonito el color es un color menta como pueden ver y solamente había ya estas dos así que no pude resistirme a ellas hubiera habido más hubiera comprado más y vean que bonitas yo sé que son para el té como lo dice para el té sin embargo pues yo las compré para organizar mis cositas y están súper bonitas y pues son de metal vean que bonitas están el color es divino y pues bueno las voy a hacer así y compré estas dos cositas bonitas y bueno este lo compré igual en Liverpool en 199 pero es para chular mi scrap room me encantan todas las nubes entonces bueno está súper linda yo lo vi en las cositas para bebés pero ya saben uno de scrapera en donde quiera puede uno encontrar cositas bonitas hacerlas y de hecho me encanta ir siempre a la sección de niñas y todo eso porque siempre encuentro cosas bien bonitas y esta es una de ellas luces decorativas ajá y estas luces decorativas que son que son de los vean de qué figuras son están hermosas díganme si no también para para el scrap room o para algún espacio donde tú quieras decorar me súper encantaron son iridescentes y aparte de ser iridescentes pues son en forma de unicornio y vienen en esta caja o sea vienen varias y miren qué bonita es de esta marca de esta marca trae cosas bien lindas y de hecho también compré unas bolsitas que las voy a utilizar para mis marcadores o sea soy fan de la mil bolsitas eso sí pero no todas las ocupo de cosmetiquera no todas las utilizo también para mis plumones y esta es una de ellas de hecho esta creo que estaba en las liquidaciones y no mal recuerdo porque vean es como de playa y todo eso y esta es igual de la de la misma marca pero estaba en liquidación y vean qué bonita voy a quitar un poquito esto para que pueda verla y viene otra dentro de ese estilazo que me encanta y venían las dos y una dentro de la otra ajá pero pues yo se las muestro porque no es de mis cosmetiqueras sino que es para mis marcadores ajá y qué más por aquí pues bueno bien seguimos ahora así con Tuti y en Tuti compré estas estos organizadores que bueno como bien saben Tuti vende cosas de repostería y toda esa onda pero los colores que maneja son súper divinos es menta rosa este lila colores pasteles precisamente como es repostería y miren qué bonito este bueno es según para condimentos pero pues yo no lo voy a desplazar para eso y vean esas palitas hasta de color pastel está súper linda miren qué divinos y es menta y es súper gran conmigo y de hecho no solamente me compré una me compré todo y en rosita vean por ahí de hecho ya había hecho de hecho fue de mis primeros videos sé que se ve muy mal pero por si quieres ir a verlos es donde compro todo lo de macarrones vean costaron 79 pesos cada uno todo lo de de macarrones ajá ahí este lo compré de los frascos están súper padres de hecho ya tengo bastantes también ahí muestro que compré un un bote de basura para basura pero súper divino o sea no es un bote común sino que es un bote ay ya salió volando es un bote este con colores pasteles y flores y miren que bonitos nada más trae tres cucharas pensé que traía también para estos espacios pero no pero está súper divino yo me lo imagino para lentejuelas no sé ustedes pero yo me lo imagino para unas lentejuelas muy divinas bueno seguimos y bueno lo que sigue es mi niso de hecho aquí ya tengo la canastita pero este se los voy mostrando uno por uno pedí en línea de hecho los pedí en el mes de enero y estos estaban con descuento no recuerdo cuánto fue el descuento fuera aquí después entretenió el 90 y según yo los quería utilizar para bueno en sí son para para estos dicen que son creo que son para cotonetes no sé pero me encantaron para según yo para ponerle chocolates o algo así para ahora inicio de año sin embargo este ya se me pasó pero yo los pedí todos blancos y eso es lo que no me agradó del todo porque me llegó esta negra la oveja negra no está mal pero me hubiera encantado blanca pero están súper divinos me encantan porque son transparentes y este pues tienen esto yo sé que les dije que les iba a mostrar cosas de San Valentín pero pues estos me llegaron en las cosas que tenía que compré igual para San Valentín y vean estos vasos de hecho los mostré en un directo de mi grupo de ventas estos tenían descuento como era enero todavía no vendían tantas cosas de San Valentín me costaron creo que al 50% o sea me salieron creo que en 50 pesos pero me encantaron están súper divinos a no se da vueltas para abrirlo y vean yo pensé que era un frasco y es simplemente una botella como de agua bueno también lo podemos utilizar para otras cosas nosotros en el scrap pero vean qué bonitas simplemente para ponerle cosas adentro y regalarlas o regalarla a alguien en el scrap no sé y por ejemplo yo vendo estas en mi grupo de ventas estos que son unos laberintos que traen miren ahí su bolita y todo y tienes que ir moviendo los laberintos como antes y pues yo les daba la idea que podíamos colocarlo por ejemplo aquí y regalarlo a alguien de estos compré tres frascos de estos o botes como quieras llamarles ajá si no estás unido en mi grupo de ventas se llama ventas creaciones ángel yuyú son vendo puros suajes embellecedores y un sinfín de cosas y vean vienen así ajá un sinfín de cosas de este para tus proyectos de scrap room no copias aclaro miren también pedí estos porque se me hicieron súper divinos en las fotos y son unos lapiceros en forma de labial pero lo padre de esto es que no es un común labial que ahorita estaba viendo que ya no les mostré y me compré en prichos unos labiales en forma de lapicero los estoy buscando pero no los encuentro ya no supe dónde quedaron si no se los mostraba pero bueno estos tienen agua tienen piedras dentro y se ve súper padre porque tiene glitter adentro ya viste tienen glitter aparte del glitter ya ni se ven porque estos códigos porque pues desinfecte todo para cuando llegara pero están súper padres estos labiales es igual para regalar ahorita en San Valentín ajá es que quiero ver cómo cómo se abre ya vi cómo es y es que lo que iba a hacer era otra cosa ajá ajá se supone se supone que sale de aquí les di mil vueltas y ya los estaba desarmando y simplemente es este se saca y se abre están muy lindos me encantan siempre me han gustado los estos de labiales los lapiceros y estos están divinos ajá otra cosa que no me salió que no dice San Valentín pero pues esos también ya estaban en oferta creo que tenían el 50% de descuento y pues nunca está de más para proyectos de navidad esta que me encantó ya saben mi niso y pues se las muestro porque pues simplemente es para mis marcadores plumones y todo lo de papelería bonita un organizador también que compré ahí para para un detalle para alguien que me encantó porque es para ponerlo en su escritorio y tiene aquí los orificios para sacar o sea está súper súper padre vean el organizador está lindísimo y les quería mostrar esta esta estas bolsas cajas que están súper padres aquí traigo todos mis tickets que me mandaron y demás vean cómo se desarma fácilmente me súper súper encantó pedí estas pedí varias porque muchas ya las utilicé las estoy ocupando para medicinas y cosas así pero este me las mandaron en los colores que ellos quisieron eso es lo que no me gustó tal vez es una desventaja o eso el pero que yo le pongo en comprar en línea porque te mandan los colores que ellos quieren no te mandan los colores que tú eliges o solamente que sean los que tienen estas pero pues se supone que tú decides y pedí varias de estas porque me gustaron para agarrarlas miren sin embargo me enviaron los colores que ellos quisieron por ejemplo me enviaron estas cuando yo no pedí ni amarilla ni azul o azul creo que sí porque sí la pensaba regalar pero por ejemplo los otros colores pues no y miren que bonitas tú las puedes ir organizando de esta manera y las puedes ocupar en tu scrap o si quieres llevar algo a tu mesa que vas a sacar simplemente te las llevas y demás y tengo otras que ya las estoy ocupando pero se las quería mostrar entonces eso no es lo padre tal vez de comprar en línea porque pues es algo que te mandan lo que ellos quieren o lo que ellos tienen en stock y eso no me agradó del todo y de y de Muso compré este vaso que me encantó la verdad está más grande de lo que me imaginaba está muy muy grande muy muy grande vean de hecho no cabe en la pantalla es un vaso enorme y me encanta que trae glitter y que pareciera que esto es shaker me súper súper encantó y todo ese brillo shine ¿qué más tenemos por acá? ay bueno estas son cosas que compré dije en una ocasión las voy a ocupar si se me hicieron si están un poco costosas miren 49 los puros popotes 79 estos vasos pero pues tienen muchísimo foe 49 estos estas servilletas y 79 estos platos pero solamente traen 10 piezas cada uno trae 10 piezas ay esas no sé por qué se las estoy enseñando pero pues yo creo que es porque vienen aquí si este también se lo compré a alguien a una personita que le gusta Hello Kitty entonces bueno es un set de de corta uñas y este que es para cortar cutícula y pues bueno siempre siempre aprovecho para comprar para tener para mis regalitos y miren estos me encantaron tampoco es de San Valentín disculpen esto no sé por qué salió todo esto yo creo que no lo había sacado esto y pero me súper encantaron estos igual para poner en el scrapbook y pues lo mejor es que es azul y rosa y bueno estos que están viendo ahorita aquí van a decir que por qué que por qué estos bueno estos los compré en todo moda la verdad me dijeron que estaban súper bonitos las chicas que ahí venden también a esas tiendas yo luego me doy mi vuelta ¿saben por qué? porque me gusta en mi cinter agregar algo más no realmente puro scrap sino también alguna sorpresa algo lindo y estos se suponen que son figuritas sorpresas coleccionables sus precios son de 130 pesos a ver si alcanza a distinguir 130 ajá pero este en la tienda estaba al 3x2 ajá estas estaban al 3x2 estas sí las compré antes de que estuviéramos nuevamente en semáforo rojo y este por eso es que las chequé y pues a mí me encantan si van a mi instagram y aquí mismo en youtube tengo en mi canal donde me encantan estos regalarlos pop tuppers que les llaman que es donde se lanza se lanza confeti pero bueno yo les pongo dulces y esto también se puede hacer pero en estos le va a salir un animalito este a mi amiga quien se lo dé y entonces por eso los compré porque salieron el 3x2 también compré este cartel luminoso con letras que saben que también utilizamos mucho las scraperas que también nos gusta bastantito y este y miren aquí está el costo y pues bueno este me encantó porque está súper chiquito vean hasta trae su conexión de hecho ni siquiera lo he sacado pero pues yo te sugiero darte una vuelta siempre en todos lados y vas a ver que vas a encontrar cosas bien bonitas que te van a encantar yo tengo de estos varios pero en grande y la verdad nunca había tenido uno tan tan chiquito creo que por ahí le compré una chica pero creo que todavía este está un poquito más chiquito y está súper padre y este no usa baterías entonces bueno este es otro otro de las cositas y por último tenemos lo de en Gualdos y de hecho es mi primera vez que compré en esta tienda nunca había comprado este sí quedé más o menos contenta con esta tienda lo que sí es que manejan precios más baratos pero siento que todavía la calidad es mucho mejor por ejemplo de las piezas que nos manejan Pritches porque Pritches nos maneja todo a 20 pesos pero pues la calidad también es un poquito mejor pero aquí se te manejan de 30 de 40 de 50 dependiendo ¿no? por ejemplo les voy a mostrar todo lo que compré de San Valentín y pues fue en línea eso sí llegó súper rápido y este el envío es muy muy no es costoso para nada y vean estos tienen como foil en rosa en fuchsia esos popotes ajá estas notas lo que sí venden muchos son dulces y eso sí me encantó que vendan dulces porque pues la verdad este me encanta comprar dulces de San Valentín y vean estos corazoncitos están muy lindos ajá y pues bueno eso sí vienen varios dulces estos otros dulces también son muy sabrosos estos dulces son americanos miren y vienen súper grandes los paquetes no recuerdo este treinta y tantos creo que ha costado y la verdad sí compré varios porque como saben tengo mi grupo de venta entonces quiero enviar como siempre les envío un detallito entonces seguramente ahí se irá igual también para mis intercambios miren paletitas paletas de corazón eso está padre que vendan en esta tienda de Waldos estos chocolatitos que también se me hizo un empaque súper padre para los inter y es grande ajá estos sellitos también están lindos estos me recuerdan a mi infancia estos sí siempre así eran los sellos cuando yo estaba pequeña y compré bolsitas también yo soy fan de coleccionar bolsas le digo que soy las mil bolsas pero también de bolsas de plástico y sí que son con diseño mejor estas son bolsas estas también es de la misma y lo que me encontré por una tienda de mi casa que ya me di cuenta que igual es de Waldos vean me las dieron en treinta y cinco pesos son estas bolsitas de plástico pero miren que bonitas están díganme si no están divinas de bolsitas de paletas ¿qué más tenemos? por acá esto sí me decepcionó un poco papel china porque no recuerdo cuánto costaron y estas también pensé que el paquete traería más no recuerdo la exactitud del precio pero se me hizo muy chafita yo las quería también para poner en mi inter y todo pero no vienen muchas entonces pues pondré no 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 estoy tan a gusto con eso los mismos popotes pero estos son con foil rojo en lugar de fuchsia más dulces más paletas de corazón estas también no no me encantaron se veían distintas en la fotografía son como tetelas siento que son como esas las que daban antes como de regalo de digo de recuerdo en las fiestas no sé así me las me las veo y sí tienen así como brillo y todo pero no me súper encantaron y menos por el costo porque nada más vienen dos estos lapiceros se ven súper lindos habrá que probarlos a ver qué tal salen pero son de corazones estos los clips de forma de corazón y este me súper súper encantó pensé que vendría más pequeño porque sí he comprado de estos en prichos pero son súper chiquitos y este me gustó mucho es un portarretrato y lo padre de esto es que tú le das vueltas aquí y puedes colocar entonces se me hace padrísimo hasta para un proyecto de scrap también estaría padre o también para un inter qué sé yo entonces también quedaría súper bien tú puedes cambiar ahí las imágenes y por último este y también me encargué que este ni es tanto de San Valentín pero me encargué este este unicornio que anteriormente yo se le había regalado a una sobrina y me gustó mucho yo se lo regalé en menta con rosa pero lo había comprado en la tienda de Tuti y en esta tienda está súper económico este de hecho este tenía descuento y me salió en 99.90 o sea súper súper barato y en Tuti me salió más caro creo que al doble entonces bueno eso es todo chicas espero que les haya gustado más que nada no es presumir lo que les estoy mostrando o algo así sino es compartir cómo podemos tener a muchas tiendas de aliadas en nuestros proyectos de scrap y sobre todo más que ya me encanta saben que soy fan del correo bonito de hacer intercambios ahorita tengo un intercambio de San Valentín entonces con estas tiendas nos podemos ayudar muchísimo para crear nuestros proyectos para hacer cositas o comprar cosas para nuestros intercambios que tengamos en puerta entonces yo se las comparto con mucho cariño espero que se les sea de utilidad y nos vemos en la próxima bye bye ¡Gracias!